La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. Buenos días amigos de DGES TV, ¿cómo están? Yo soy Adrián Esparza Oteo y el día de hoy hablaremos sobre el bullying, pero antes déjenme presentarles a mis compañeros de la escuela secundaria número 30. ¿Cuáles son sus nombres? Bueno chicos, para empezar cuéntenme, ¿qué es el bullying? El bullying es el abuso de la capacidad que puede ser física o psicológica. Siempre un agresor va a tratar de agredir a la persona física y emocionalmente. El bullying es tomado principalmente entre los compañeros de la escuela porque piensan que son mejores que ellos y los tratan de molestar y bajarles de la autoestima. ¿Cómo se comporta la persona que sufre este abuso? Es muy tímida y se aísla de las personas. Es muy callado, su autoestima es muy bajo y creen que ya no pueden superar ni salir con las personas porque piensan que también ellos los van a ofender como ya han sido ofendidos. Y a veces son muy solitarias por el hecho de que creen que las personas tratan de agredirlos a ellos. Hay veces que suelen tener como bajo rendimiento escolar. Y las personas que hacen el bullying, se comportan agresivos con la gente. Son autoritaristas y puede ser el factor de la falta del cariño de los padres, de la atención. Yo creo que ellos hacen el bullying porque a ellos también les han hecho el bullying y tratan de compensar todo eso haciendo bullying a otras personas. Y ellos en sí mismos se dicen que siempre deben de tener el control de las demás personas. Yo creo que a lo mejor una situación podría ser que los padres tienen muchos pleitos en casa y ellos para desquitar el coraje que no pueden rendirse entre defender a su mamá o a su papá, se van y se desquitan en la escuela, que es la principal, es donde se presenta más el bullying. Y también hay veces que algunas víctimas de bullying suelen ser propensas a practicar el bullying. ¿Ustedes creen que principalmente la causa de los que hacen bullying sea porque hay pleitos en casa? No, a veces yo, bueno, yo pienso que no es necesariamente pleitos en casa, sino que, como lo dije hace un rato, fueron víctimas de bullying y les bajaron la autoestima, ahora tratan de subirla bajándosela a las demás personas. No, yo pienso que sí, que en algunos casos es más el modo donde, bueno, influye más que los papás se pelean en casa y todo eso porque tratan de desquitar su coraje hacia otras personas. Yo creo que sí refiere más en situaciones de casa. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Bueno, yo pienso que promoviendo campañas en las escuelas para que los alumnos se concienticen sobre este problema, cómo nos afecta y cómo podemos ayudar a solucionarlo. Avisando a un mayor de edad, ¿no?, también, avisando a las autoridades. Y teniendo sobre todo más comunicación con tus padres y con alguna persona mayor que te pueda ayudar. Yo digo que tener la confianza de decirle a tus padres lo que te está pasando. Yo creo que cualquier persona nos puede ayudar a superar el bullying o a que nos alejen de ese problema, porque le puedes contar a tu amigo, a tus padres, a un vecino, a un psicólogo, a cualquier persona, solamente que tú le tengas la confianza para contarle los problemas que tú tienes. ¿Creen que las redes sociales influyen en ese problema? Pues sí, un ejemplo del bullying en una red social sería el Facebook, que es muy famoso, conocido entre todos nosotros y pues por ahí se aplica luego. Sí, bueno, mencionando el Facebook, sería haciendo páginas nuevas, muros nuevos hacia otras personas para dañarlos o bajarles el autoestima, lastimarlos psicológicamente, emocional y todo eso. ¿Para qué fueron creadas las redes sociales? Para acercar a las personas, familiares o amigos que están en otro país. Bueno, yo creo que eso lo estamos tomando en este sentido, porque las redes sociales o Facebook mencionado, se hizo para mandar información entre universidades, porque pues no sé de información escolar o calificaciones, para eso se hizo el Facebook, pero nosotros ya lo hemos tomado diferente. Nosotros lo hemos tomado para saber la vida privada de las demás personas, se puede decir que enterarte de las cosas que publican, también para hacer hasta el mismo bullying hacia las personas. ¿Cuáles son los problemas que nos trae este mal uso de las redes sociales? Pues sería el secuestro y la extorsión. El robo de tu identidad, la trata de blancas y todo eso. Yo siento que también problemas con las personas que conoces en tu entorno. ¿Creen ustedes que las personas que sufren bullying dentro de las redes sociales tienen en parte culpa por aceptar a las personas que no conocen, por no tener cierta privacidad con los usuarios desconocidos? Bueno, yo siento que sí, porque no tiene sentido que lo agregues si no lo conoces, porque no te tienes que sentirte mejor, porque tienes más amigos, solo a los que conoces, porque para eso se supone para comunicarse y estar bien con las demás personas. Yo creo que no, porque no hay una manera de justificar eso, o sea, no agregas a una persona y por eso tú tienes la culpa de que la persona te esté molestando o algo por el estilo. ¿En qué otra red social se practica el bullying? ¿En cuál otra han visto que surgen estas agresiones? Bueno, yo creo que principalmente es en Facebook, porque ya lo hemos tomado así, pero en otra sería en… No sé, en Twitter o también en los videos, que algunos suben peleándose o que… ¿Cómo molestan a las demás personas? Bueno, para concluir, ¿podrían contarnos alguna anécdota que hayan tenido en relación con estos temas? Bueno, a mi primo le pasó que él dejó abierto su Facebook en un café internet y entonces cuando él regresó a volverlo a ver, se enteró que muchos compañeros le habían dejado comentarios malos porque una persona lo tomó y le dejó comentarios de groserías y de odio, entonces desde ahí a mi primo lo molestan mucho. Pues yo más que una experiencia, quisiera darles un consejo, que nunca acepten… Bueno, no acepten a gente que no conocen y siempre lean la póliza de privacidad que tiene esta red social. Bueno, también otro consejo sería de que no agreguen a las personas a lo tonto, sino que si las conocen, agréguenlas, si no, no los acepten o no les manden solicitudes, porque si no, eso también les dañan a ustedes, porque no los conocen y aunque su apariencia los atrae, pues pueden que sean malas personas. Bueno, también sería el cuidar lo que estamos publicando, lo que estamos dando a conocer de nuestra persona. Algo relacionado con el bullying, siempre va a haber una persona que pueda ayudarte a salir de esos problemas, no debes de quedarte callado. Cuéntenos más anécdotas, pero ahora dentro de su escuela, qué han visto de agresiones hacia otro compañero. Bueno, a mí una vez me pasó en mi salón que un compañero tomó el bote de basura y se la aventó en la cabeza a un compañero. ¿Y se dio alguna solución? Pues sí, lo acusaron con la maestra y tomaron las medidas con el director. ¿Qué medidas tomaron? Bueno, según yo, el compañero que le aventó el bote ya no se puede acercar a él, si no, le diría al director. Bueno, yo en mis años pasados que he cruzado la secundaria, bueno, se podría decir que en primero molestábamos mucho a un compañero, que hasta era tanto el bullying que le hacíamos, que le llegamos a pegar un chicle en el cabello, pues eso ocasionó que nos cambiaran de grupo, porque éramos tanto el relajo que molestábamos a ese compañero, que ese compañero nos acusó y pues tomaron todas las medidas. Yo creo que yo sí he sido víctima de… o he realizado el bullying. Por ejemplo, el año pasado nosotros teníamos un compañero que a cada rato era él, le hacían bullying nada más a él y él era el único del salón, a tal manera que un día llegó a llorar y dijo, no, es que ya estoy harto y se cambió de escuela. ¿Y creen que los maestros o los directores toman las medidas necesarias como para evitar el bullying o simplemente pasa una agresión y así lo dejan? Pues, bueno, yo creo que sí toman a veces las medidas necesarias, pero sí se puede combatir el bullying, pero no del todo. Siempre va a haber una persona que se crea superior a ti y que te haga sentir mal. Bueno, creo que el bullying apenas tiene poco que salió a conocerse. ¿Qué se refería principalmente que era el bullying? O sea, que molestaban a otras personas sin razón y yo creo que eso apenas tiene como un año, dos años. Así que muchos maestros, profesores, directores, no tenían tanto el interés de defender a las personas que lo sufrían, porque no era un tema que fuera mundialmente conocido. Bueno, el bullying, yo he platicado con algunos amigos y bueno, se refiere también a que algunos de sus padres sufrieron este tipo, pero a nivel secundaria, pero era diferente el tipo de bullying, por ejemplo, de ponerte el apodo. ¿Creen que los maestros necesitan capacitarse para tratar de afrontar esta situación? Pues yo creo que no, yo creo que solo poniendo la atención a sus alumnos, porque muchas veces los alumnos lo hacen sin que los maestros los vean, yo creo que más que nada es atención en el salón. ¿Tú qué propondrías para poder solucionarlo entonces? Bueno, yo creo que sí están capacitados, pero a veces no nos toman mucho la importancia y hay veces que no nos hacen caso cuando nosotros tratamos de acercarnos a ellos. Pero bueno, yo diría que a veces nosotros tenemos la culpa, porque hay veces que muchos compañeros se pelean, pero por juego, o sea, y hay veces que golpean a otros compañeros y ya no es de juego, entonces no saben a quién creerle, bueno, creer si es juego o es de verdad. Bueno, yo creo que aparte de que se tomen medidas necesarias para combatir esto, yo creo que también todos denunciemos, porque ¿de qué sirve que se pongan las medidas si no las vamos a estar diciendo? A un amigo le hacen bullying y no lo decimos para que no nos molesten a nosotros. En primera instancia, recibes bullying, ¿a quién crees que sería la primera persona que le tienes que decir para solucionarlo antes posible? Yo creo que depende del lugar, si es en una escuela, yo pienso que a un maestro, al que más le tengas confianza, y si es en casa, pues a tus papás, bueno, en la calle, a tus papás yo creo que sería lo principal. A una autoridad que esté más cerca de ti, por ejemplo, en una escuela, a tu profesor, un director, en la calle, a un policía, en tu casa, pues a tus padres, que sean las personas que más confianza les tienes, ¿no? ¿A qué se debe que muchas personas se tienen la desconfianza y deciden no denunciar y deciden que el bullying los siga acabando con su vida? Pues yo siento que el miedo, el miedo a que te sigan molestando y yo creo que sería nada más el miedo. Sí, o también sería la amenaza que hacen los que te agreden, porque ya es tanto tu miedo de que ellos te dicen que si le dices a alguien te va a pasar algo peor y todo eso. O por el miedo a qué dirán de mí, ¿no? Por eso tal vez no expresan lo que ellos sienten. Y ahora díganme, ¿qué creen que necesiten los alumnos como para tomar conciencia y decir, pues ya no podemos seguir con esto, no podemos seguir molestando, no podemos seguir dejándonos? ¿Qué creen que se necesite entre los alumnos? Unas pláticas, asambleas, ¿a dónde necesitan ir para tomar conciencia? Pues sería más una capacitación, no capacitación, sino una explicación de en qué puede acabar el bullying, puede por ejemplo acabar en un suicidio o en que maten a la persona en un homicidio. Por ejemplo, podría haber personas que nos cuenten experiencias personales, tal vez nosotros no lo tomemos así, pero pues personalmente si nos dicen las cosas, pues tal vez tomemos más conciencia. Bueno, la verdad no estoy muy enterada de esto, pero creo que ya también en las redes sociales hay páginas contra los que te hacen bullying, creo que también ahí ya puedes demandar o hacer otras cosas para que ya no te ofendan. ¿Cómo podríamos solucionar ese problema en las redes sociales? Pues más que nada yo propondría leer las pólizas de privacidad, aunque por mucha flojera que nos dé, pues leerla porque es algo importante, por algo las ponen ahí. También no aceptar a personas desconocidas, por ejemplo muchas personas aceptan amigos y amigos nada más para hacerse los populares, cuando les preguntan, ¿cuántos amigos tienes en Facebook? No, que mil seiscientos. Ah, pero de esos a cuántos conoces? No, pues que a ciento y cacho, ¿no? Yo digo que mantener, bueno, tener asegurada tu información personal, porque si pones un comentario, todo el mundo se va a enterar de lo que has puesto y tu información personal es información personal, no la debes de poner en tu muro o decírselas en Facebook a otros amigos. ¿Podría decirse que tienes que limitar la información que das en la red social? Pues sí, porque cuando no cuidas información personal, surgen lo que son los secuestros y todo eso. O tal vez también podemos poner nuestros datos personales, los podemos poner falsos para que no se enteren de nuestra vida. Pues más que nada no ponerlos falsos, sino sólo poner tu nombre, no poner más datos sobre ti como tu fecha de nacimiento, eso no lo debes de poner, o poner un sobrenombre con el que te puedan identificar las personas. Creo que es muy cierto lo que dice mi compañera, sobre leer el contacto que te pasan antes de ingresar a una red social, porque además de tu seguridad, están otras cosas como los derechos de autor, ¿cómo va a ser ocupada tu información? Más que nada debes de conocer la estructura de la que está formada la página o la red, porque si no la conoces no sabes cómo ocuparla o que no te hagan daño con esa red. Sí, más que nada saber lo que puedes y no puedes hacer. ¿Qué información creen que sería la más peligrosa? Por ejemplo, ciudad donde vives, delegación, ¿qué consideran lo más peligroso que alguien puede llegar a poner en su muro, en su perfil? Pues sería la ubicación, la ubicación donde se encuentra o donde vive. Muy bien, en conclusión, ¿qué piensan? Ya para cerrar el programa. Que siempre debes de leer lo que te estipula en el contrato y seguirlo al pie de la letra. Poner atención en las cosas que publica, no aceptar a todas las personas que te manden la solicitud. Ser cuidadosos a quien aceptamos, para que no vean nuestra información. Yo creo que denunciar. Muy bien, pues ahí están unas de las recomendaciones que nos dan nuestros compañeros de la secundaria técnica número 30. Bueno, esto ha sido todo, les agradecemos toda su atención. Espero que tengan un gran día y ya lo saben, no practiquen bullying y si reciben, denúncienlo. Muchas gracias y hasta la próxima. La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros.